Si Lucia no tiene orgullo, créeme que te lo obligará a tener. ¿Y para cuándo es esa fiesta? Hace un momento, Sara no me llamó para decirme que tu mamá aceptó la idea de lo de la fiesta. Así que, la fiesta será ese próximo sábado en la noche. ¡Hola, hija! ¡Ay, mamá! Fue a ver a tu papá. Y bueno, hay algo que tienes que saber, mi amor. ¿Qué pasa, mamá? Dime, no me asustes, ¿eh? ¡Ay, no, 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 mi reina! ¡Es que bueno! Sábado en la noche es esa fiesta en la mansión, covarubias. ¡Ay, tenemos que ir! ¡Ay, mamá! ¡Tengo mucho miedo de lo que pueda pasar allá! ¡Ay, se pudiera evitar el que no fuera! ¡Ay, mamá, mamá! ¡Ni lo sueñes, mi amor! ¡Ni lo sueñes! ¡Tu papá jamás va a aceptar que tú no vayas! ¡Jamás! ¡Ya lo sé, mamá! ¡Ay, pero eso no me quita el que tengo mucho miedo de esa fiesta! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Anutopía a detección? ¡Perfecto, está bien! ¿Tú vas a estar aquí esperándolo? Gracias Hola mamá Ay, mi amor Bueno, chamarón de una tienda De la cuadra de Cerano encargo vestidos para nosotras Los vestidos que nos vamos a poner esta noche También vamos a dar un estilista que nos va a maquillar, peinar, poner bonitas Ay, mi reina, por Dios Yo que sé que estás nerviosa Yo sé que no quieres ir a esa fiesta Pero no te quita de otra, mi vida Tienes que ponerte a tu parte Por lo menos trátate de manejar la situación ¿Sobro? Ay, señor Buenos días, señora Elena Hola, Vicente ¿Puedo pasar? Claro, pasa Gracias Aquí está Lucía Ay, al parecer te traje con el pensamiento ¿Ah, sí? ¿De veras? ¿Por qué? Ay, bueno Pues esta noche voy a celebrar una fiesta en honor a Lucía, el mansión Covarubias Y nosotras queremos que vayas Bueno, yo le agradezco muchísimo la invitación Pero yo no creo que puedo ir a una fiesta en casa de una riqueta Recuerde que me botaron de ahí como si fuera un perro Precisamente con más razón Por eso queremos que vayas Perdóneme, pero yo de verdad no puedo aceptar De la riqueta y Cristal me odian a morir Y jamás me van a dejar regresar a la casa Pero tú fuiste botando de aquí injustamente Y además, Vicente Ella va a estar rodeada de gente enemiga Y es importante que también esté rodeada de gente que la quiere Y tú eres uno de sus mejores amigos Es verdad A Lucía llegué a quererla como si fuera mi hermana Y precisamente por eso estoy aquí Porque quiero invitarlas a mi boda Yo me voy a casar Y estoy muy feliz